Les presentamos las noticias de hoy miércoles 29 de marzo El Ministerio Público informa La Fiscalía Municipal de Morales y Zabal con el apoyo de la Policía Nacional Civil Realiza dos diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles Ubicado en la aldea Lapinera, municipio de Morales y Zabal Departamento de Zabal A través de estas diligencias se buscan indicios que conyuven en las líneas de investigación que la Fiscalía sostiene en relación a un hecho criminal Listado de personas fallecidas en incendio en México Hasta el momento este es el listado de los migrantes fallecidos por un incendio ocurrido en la estancia provisional de la ciudad Juárez Chihuahua México, del Instituto Nacional de Migración Basilio, Satúg Sarabia, Bayron López Xol, Cristian Vidal, Alexander Ventura, Sacalchol, Cruz, Ernesto Schiff, Marroquín, Diego Saúl Huarchag, Diego Zag, Ishtoch, Edwin Gilberto, Ischpertai, Macario, Eliseo Gutiérrez Valdez, Elvis, Aldemar Pérez Esteban, Enrique Scoibov, Einer, Aníbal García Diegues, Fernando Pup Castro, Francisco Gaspar, Roche, Chiquibal, Francisco Javier, Son Cho, Gaspar Josué Kup, Chiquim, Gaspar Santiago, Ischkotoyak Tum, Juan Fernando Quiñones Montejo, Kevin Estuardo Cardona López, Manuel Alexander, Cho, Tabrik, Marco Antonio Lucas Pai, Marcos Agdom, Chiquim Kup, Miguel Roche, Zapalú, Miguel, Sebastián, Pedro Mateo, Raimundo Kip Salam, Roberto González Hernández, Rubelzi, Manrique Pérez Rodríguez, Santiago, Kaal Zul, Wilson Alexander Juárez Hernández. Accidente de Tránsito en el kilómetro 37.5, Ruta K9. A esta hora se registra fuerte accidente entre tres vehículos de transporte pesado en el kilómetro 37.5. Frente a Finca El Llano, a esta hora ya PNC en el lugar, cierre total de las vías hacia el sur han habilitado carril reversible. En allanamientos, en zona 18 localizan a dos menores de edad, expulsan del país a salvadoreño e incautan armas de fuego. Salvadoreño había sido capturado con una pistola en este mes, dos menores de edad con alerta albaquenes localizadas, así como la expulsión de un salvadoreño y la incautación de siete cargadores doble tipo caracol para armas de fuego y un chaleco antibalas. Son los resultados de allanamientos realizados por investigadores de la DIPANDA y el Ministerio Público en la colonia Las Tapias, zona 18. Presidencia publica duelo por tres días por muerte de inmigrantes en México. Este miércoles 28 de marzo fue publicado en el diario de Centroamérica el acuerdo gobernativo 50-2023, con el que se declara duelo nacional por tres días en todo el territorio guatemalteco. Para más información visita nuestra página isavalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isavalentetv y Radio Feilo.